Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a vivir, voy a bailar, vivir mi vida Voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una gota, puede vencer la sequía Y para qué llorar, pa' qué, si duele una pena, se olvida Y para qué sufrir, pa' qué, si así es la vida Hay que vivirla, la, 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 la Voy a vivir, voy a bailar, vivir mi vida Voy a vivir, voy a gozar, vivir mi vida Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar en silencio, para encontrar el camino Y para qué llorar, pa' qué, si duele una pena, se olvida Y para qué sufrir, pa' qué, si duele una pena, se olvida Voy a vivir, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a ir, voy a bailar, pa' qué llorar, pa' qué sufrir Te empieza a soñar, te empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar, siente, baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar, vive, sigue Siempre pa'lante, no mire pa' atrás Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a bailar, siente, 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 bailar, junte, bailar, siente, 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 bailar,